Aquel verano fue diferente, nadie pensaba que la suerte le iba a cambiar, si fue de su lado. Los coches salen derrotando, pero han robado el coche que nunca debió llamar, y ahora llega su momento, cuando alguien se le pida, su cuerpo no le imponerá, y ahora cada vez no se sabe verá. Si no ponemos, mi vida se acaba dentro de un cajón, y la vida se hará en todo, como te ponemos, como te ponemos. Vaya que los sopranos iban a entrar, esto no era una secuencia, todo era real, fue de los recantos. Vaya que los sopranos iban a entrar, esto no era una secuencia, todo era una secuencia, todo era una secuencia, todo era una secuencia, todo era una secuencia. Vaya que los sopranos iban a entrar, esto no era una secuencia, todo era una secuencia, todo era una secuencia, toda era una secuencia, todo era una secuencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!